No se puede condenar a gente sin saber de qué se le acusa. La señora Aguirre, que yo sé, no tiene ninguna acusación sobre nada. Pero es que sí que es grotesco, es decir, ¿cómo que no sabemos de qué se le acusa? Se ha registrado el Partido Popular de Madrid porque hay indicios suficientes para saber que han estado también con una contabilidad, ¿ve? Pero eso a Rajoy no le puede parecer mal porque también se registró otra planta de Geno. Pero si este es el tema, ¿cómo va a ir a tomar medidas contra la política? No puede criticar a Aguirre, no puede criticar a Rita Barbera. Pero si el primer corrupto es él, pero si es él el que ha tolerado lo mismo que ha tolerado los demás, o que se ha valido, o que se ha lucrado de esas corrupciones para la financiación, no del PP de Valencia, no del PP de Madrid, del PP a escala nacional. Claro, pero que lo que te quiero decir, perdona, él dijo, pido perdón porque yo no me di cuenta de cómo era Bárcenas y le nombré tesorero. Pues Aguirre también dice lo mismo, yo nombré a unos que me salieron ranas. Entonces, ¿cómo le va a pedir la dimisión? Entre otras cosas, es que más que estar fuera de la realidad, lo más preocupante es que él pretende instalar en los demás la realidad que a él le interesa. Entonces, cuando él responde a lo de la corrupción, dice, tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Como si se estuviera haciendo algo y lo que se ha hecho más reciente es blindar a Rita Barbera en la diputación permanente del Senado. Y lo que es más grave, dirigentes del PP están diciendo que eso no es así, que estaría igual de blindada sin estar en la diputación permanente. Cosa que no es cierta. Y saben perfectamente que no es cierta. Y luego exhibe, exhibe que no ha habido impunidad, porque la Guardia Civil no es bien, exhibe aquello que ha intentado impedir y bloquear, no es nada más que obstruir la acción de la justicia. Voy a contar solamente. La Guardia Civil no es cierta. La Guardia Civil no es cierta. La Guardia Civil no es cierta. La Guardia Civil no es cierta.